Esta es la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur de Guayaquil. Ahí una escuadra militar resguarda la brigada de vacunación contra la poliomielitis, la rubiola y el sarampión para menores entre 1 y 12 años. En el lugar los médicos deben inocular a 550 alumnos de la escuela 13 de abril. Esta es una de las zonas más conflictivas de la ciudad por la venta y consumo de cocaína. Lo que pasa es que compran y vienen a ir a esquina, ahí se ponen a fumar. Droga, sí, ahí consumen afuera de la escuelita. En el país la vacunación cuenta con resguardo militar en las zonas donde operan organizaciones criminales. En la zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, el Ministerio de Salud prevé inocular a 133 mil niños a la semana. Nosotros tratamos de con esta presencia militar disminuir algún tipo de delito relacionado como el robo a personas. En este caso brindamos protección al material y al personal del Ministerio de Salud Pública para que tengan un proceso exitoso. 200 militares fueron asignados a este proceso. Su labor no solo incluye acompañar a las brigadas a planteles públicos, también a los privados desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Los menores conocían que venían los militares armados? Efectivamente, toda nuestra comunidad conocía que contaríamos con el respaldo de nuestras fuerzas armadas y nos hemos preparado para ello. En esta semana los equipos médicos con resguardo irán a los recintos donde también hay presencia del crimen organizado. La campaña de inoculación en el país se realizará hasta el 9 de julio.